Saludo a mis queridos hermanos y amigos de nuestra audiencia acá más cercana y a todos nuestros queridos que a través de la pantalla de sus televisores están en contacto con la cadena 3ABN. Deseo que Dios les bendiga tanto a la vasta teleaudiencia en Norteamérica como en cualquier otro país donde esta señal llegue. Deseo que Dios les bendiga a todos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Amén. Estamos bien. Porque cuando Cristo está en el corazón estamos como alguien dijera en victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Quiero expresar mi gratitud a Dios por el privilegio de poder estar con ustedes para tratar un tema sumamente importante de esta serie que tiene que ver con los pilares de la profecía. Los pilares, los fundamentos de la palabra profética. Es admirable que nuestro Señor y Salvador Jesús supo hacer mención de ello porque cuando Él dijo aquella palabra clara mostrando que las sagradas escrituras dan testimonio de mí se estaba refiriendo sin lugar a dudas a los escritos del Antiguo Testamento. Hay una corriente que se ha hecho muy popular y es la que pretende hacer ver que según la visión evangélica en el Nuevo Testamento y la revelación de Jesucristo a través del Nuevo Testamento hace obsoleto el Antiguo. Y no hay un error más grande que ese porque no podemos nosotros estudiar el Nuevo Testamento si no tenemos la base del Antiguo. Porque la palabra de Dios, mis amigos, es una. Tiene el mismo Dios que inspira y el Espíritu Santo se mueve a través de sus sagradas páginas por igual. Es que verdaderamente es la base sólida del Nuevo Testamento las profecías del Antiguo. Asimismo como la salvación por gracia es el tema central tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo porque Jesucristo es revelado a través tanto de un testamento como del otro la verdad es que otras doctrinas importantes y otras verdades cardinales de la Biblia se encuentran basadas tanto en un testamento como en el otro. Nosotros hemos preferido creer en la Biblia como un todo como una unidad indisoluble solamente que Jesús llega a ser el eje en torno al cual giran las profecías tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante es fascinante porque este tema nos presenta a nosotros la gloriosa verdad de la esperanza más grande que el cristiano pueda tener y que el apóstol San Pablo le dio por llamar la bienaventurada esperanza y creo que nos damos cuenta rápidamente que nos estamos refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es algo admirable cuando dice allí la bienaventurada esperanza porque la palabra bienaventurado quiere decir el extremo de la felicidad extremadamente feliz la felicísima esperanza según la cultura hebrea se consideraba que lo sublime lo absoluto se registraba con el número 7 de allí que la palabra bienaventurado quiere decir 7 veces feliz o perfectamente feliz de allí que la esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesús mis queridos hermanos es una esperanza 7 veces feliz maravillosa yo me siento tan extremadamente bienaventurado y ustedes también conmigo por supuesto porque la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo es algo que está arraigado bien dentro del corazón yo tuve el privilegio de ser enseñado desde pequeño en esta bienaventurada esperanza y me siento feliz no es por el hecho de que yo la haya aprendido desde niño sino que hasta el día de hoy por la gracia de Dios la conservo en el corazón es algo lindo y hablar de esa bienaventurada esperanza es algo que me hace sentir muy privilegiado en esta ocasión pero muchas veces se ha pensado que la segunda venida de Jesús es un tema que se circunscribe absolutamente en las páginas del Nuevo Testamento y parece ser lógico por cuanto se entiende que Jesús su vida se desarrolla en el Nuevo Testamento y si se espera que el vuelva por segunda vez tiene que estar relacionado con lo que se enseña en el Nuevo Testamento y eso tiene una gran lógica pero descubrimos una gran verdad como para Dios el tiempo y el espacio no cuenta porque el es absoluto gloria a su nombre no hay dudas que la verdad gloriosa de la venida de Jesús como otras verdades cardinales expresadas en las sagradas escrituras no tienen límites de tiempo es admirable descubrir que la profecía la palabra profética más segura no conoció límites de tiempo en la revelación de allí que y esto es sumamente interesante y maravilloso saber que las verdades relacionadas con la venida de Jesús fueron dichas mucho antes de que la divinidad lloriqueara en el pesebre de Belén de Judea maravilloso esto es algo grande y eso me da a mi personalmente confianza en la palabra de Dios gloria a su nombre es admirable claro la verdad de la venida de Jesús está basada en una promesa porque tú sabes bien mi querido hermano mi querida amiga que todos nosotros podemos estar fundamentados en promesas a veces a veces algunos en promesas baladíes de hombres que no tienen sentido ni solidez pero tú y yo nos hemos basado en las promesas de Dios y cuando Jesús en esta tierra nos enseñó la verdad de su retorno nos mostró la necesidad de creer en su promesa y lo dice allí ese texto yo creo que es muy conocido es el texto conocido como la promesa del Señor por supuesto allí en Juan 14 del 1 al 3 y el texto dice el Señor no se turbe vuestro corazón creéis en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis que linda esperanza gloria a Dios dice allí en la casa de mi padre muchas moradas hay es que realmente este texto revela verdades cardinales que tienen su reflejo en el antiguo testamento quizás pensamos nosotros como y de donde es que quizás tenemos que irnos un millar de años antes para ubicarnos en aquel zagalillo que pastoreaba sus ovejas en las colinas aledañas a Belén y allí cuando la sombra de la noche caía sobre el rebaño él tomaba su arpa y comenzaba a componer sus preciosas loas en forma de salmos y quien no conoce el salmo 23 cuando el señor dice dice allí David el señor Jehová es mi pastor nada me faltará y claro no vamos a repetirlo todo solamente aquella parte enfática al final del salmo en que él dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa y en la casa de Jehová moraré por largos días para mí gloria a Dios hay una profunda conexión entre la expresión de David y la de Jesús mismo cuando dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay hay una confianza en esa promesa que desde David sigue a través de la escritura hasta llevarnos a la palabra misma del maestro cuando nos promete que en la casa del padre hay muchas morallas yo quiero vivir en esa casa yo pregunto quieres también tú allá donde te encuentras levanta tu mano también porque aquí estamos unidos a través de la distancia por el medio de tres avenes y el Espíritu Santo que se está derramando sobre todos nosotros gloria al nombre de Dios cuando hablamos de la segunda venida de Cristo tiempo no habría para entrar en todos los detalles pero estamos familiarizados con las señales precursoras a la venida de Jesús de hecho si nos vamos a San Mateo capítulo 24 y versículo 29 palabra del mismo Jesucristo él hablando de una gran tribulación espiritual que proféticamente habría de venir y yo sé que en esta serie se va a tocar ese tema de la profecía de Daniel profeta y por lo tanto no es material de este tema solamente lo toco de paso para poder confirmarnos en lo que Jesús dijo e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas los estudiosos de las sagradas escrituras y de las profecías saben que hoy día usted puede consultar las enciclopedias inclusive las amplias enciclopedias cibernéticas porque hoy día no es solamente que un predicador diga desde el púlpito ciertas cosas sino que usted puede entrar allí al internet y buscar y busque allí el día oscuro y se va a sorprender como las enciclopedias hablan de ese día del 19 de mayo de 1780 cuando dice que en una forma que no hay explicación era a mediodía y noten este detalle mediodía dice así los diferentes diccionarios enciclopédicos que comenzó a oscurecer en el área de Nueva Inglaterra de tal forma que ya a las dos o las tres de la tarde nadie podía tener una honra de papel a esta distancia si no tenía una vela encendida o una lámpara para poder leer a mediodía comienza a oscurecer nos dice así la historia y es admirable hay una explicación que alguien dice no es que hubo un fuego forestal otro dice por allá y era lo que pensaron aquellos contemporáneos un eclipse cuando consultaron no había eclipse ese día lo cierto es que los más prudentes mejor dicen se desconoce la causa de este fenómeno a lo que muchos no saben es que también unos pocos años más tarde en el año 1833 ocurrió la caída de meteoros más grande o de aerolitos más grande que se haya conocido en la historia y todo eso coincide no en el hecho mismo de que estos fenómenos fueran vistos sino que coincidieron perfectamente con el momento histórico profético de lo que Jesús dijo después de la tribulación de aquellos días refiriéndose a una crisis de carácter religioso político que habría de golpear a este mundo en ese momento histórico que la profecía se cumple pero lo que muchos no saben es que profetas antiguos ya estaban profetizando esos eventos de la venida de Jesús aun cuando todavía él no había nacido y había venido por primera vez alabados y a Dios maravilloso maravilloso el profeta Amos en el capítulo 8 y versículo 9 solamente para circunscribirnos a ese texto dice así el profeta palabra de Dios acontecerá en aquel día está hablando de un aquel lanzándose hacia el futuro dice Jehová el Señor y yo quiero que tengas esto claro cuando un texto dice dice Jehová el Señor ponle un sello de garantía no está hablando el hombre está hablando Dios dice allí dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro admirable este hombre está hablando a principios del siglo 8 antes de Jesucristo es decir que está hablando muchos siglos antes de que ocurriera el fenómeno es que la palabra de Dios es exacta lo mismo sucede con el profeta Joel Joel en el capítulo 2 versículos 29 hasta el 31 miren que detalle y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu y vuelvo otra vez a hacer alusión en aquellos días a que días se está refiriendo a los días finales a los días finales de la historia de este mundo que van a ser precisamente precursores de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús y daré presagios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová hablando de un cataclismo que tiene que venir y voy a decir de paso no somos predicadores de cataclismos yo me considero a mí mismo un predicador de esperanza no no es cataclismo es que la destrucción que el Señor hará de esta tierra no es otra cosa que derrumbar un viejo edificio para levantar uno nuevo donde por los siglos de los siglos tú y yo podamos vivir para alabar su nombre no no creemos en destrucción creemos en un mundo nuevo y una tierra nueva donde morará la justicia alabado sea el nombre de Cristo Jesús Joel habla probablemente por allá por el siglo nueve se considera que fue uno de los primeros vestigios de la profecía antes de Jesucristo pero es admirable que las verdades bíblicas todavía siguen dándonos referencias al antiguo testamento esto es grande tanto en el nuevo como en el antiguo la segunda venida de Cristo es una verdad cardinal por ejemplo una de las cosas que nos llena el corazón de esperanza es la doctrina de la resurrección gloria a Dios dice miles de cristianos rezan diariamente el santo credo apostólico me he dado por estudiar esto a fondo y he llegado a la conclusión que todo el llamado santo credo apostólico es totalmente bíblico lo que sucede es que no todos los que lo rezan saben cuan bíblico es y quizás puedan decir con los labios lo que no estén practicando porque tal vez no saben la realidad de esta verdad y una de las cosas que el santo credo apostólico nos dice es creo en la resurrección de la carne y en la vida perdurable amén gloria a Dios yo creo también en eso pero lo creo ¿saben por qué? no porque lo diga solamente el santo credo yo tengo que irme al original la base donde se tomó ese santo creo lo creo porque lo dice la Biblia ahí está la confianza que tenemos que tener nosotros el apóstol San Pablo en su primera carta a los corintios en el capítulo 15 y versículos del 51 en adelante hasta el 53 en esta ocasión dice él de esta forma he aquí aquí os digo un misterio glorioso misterio mis queridos este misterio me tiene a mí siempre esperando el día cuando yo pueda abrazar a mi madre otra vez aquellos que hace poco sepultaron a un ser amado tal vez hay alguien allí frente a su pantalla en este momento y está siendo objeto de ese terrible y desgarrador dolor del luto yo quiero decirte a ti que me estás escuchando posiblemente de una forma fortuita has encendido la televisión y te has encontrado con este mensaje quiero decirte este mensaje es para ti para ti que estás sufriendo tus dolores no olvides que hay una promesa y la promesa es que el que da la vida porque él es la vida tiene el poder de resucitar y traer a la vida otra vez los que duermen en la bendita esperanza de la resurrección gloria a Dios y aquí os digo un misterio y el misterio es no todos dormiremos porque así le llama a San Pablo a la muerte un sueño pero todos seremos transformados y dice más en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad gloria a Dios es maravilloso maravilloso mis hermanos la final trompeta el apóstol Pablo habla en su primera tesalonicense texto que nos vamos a leer en este momento solamente como referencia y habla y claro como el Señor descenderá del cielo con trompeta de Dios por eso con todo mi respeto a mis queridos hermanos que preconizan la doctrina del rapto secreto yo quiero decirle yo no puedo creer en la doctrina que se predica del rapto secreto y creer en la Biblia al mismo tiempo porque hay una total contradicción no es que Jesús venga callada y secretamente no viene con trompeta y la trompeta es un instrumento que despierta a los soldados en los regimientos será tan grande el toque de trompeta que aún los oídos de los muertos en Cristo se abrirán a la trompeta de Dios gloria al nombre de Cristo esa verdad cardinal es una verdad neotestamentaria fundamental pero es admirable ver que allá en el antiguo testamento ya esa verdad se creía y para ello yo tendría que irme al libro de Job bueno el libro de Job va tan lejos allá que se entiende que el mismo Moisés lo escribió admirable y dice allí el texto lo voy a leer desde el versículo 23 del capítulo 19 Job 19 23 hasta el 27 observen este hombre en la agonía en el dolor terrible de la circunstancia en la que él se encontraba porque lo que Job estaba pasando a veces yo pienso que yo sufro problemas en la vida ay mis hermanos y amigos cuando yo estudio el caso de Job no me queda otra cosa que decir Señor yo no estoy pasando ninguna prueba ese hombre si pasó una gran prueba pero no desmayó dice que no fue hallado en él ninguna falta fue algo admirable y miren como dice este hombre quien dice ahora que mis palabras fueran escritas y se le cumplió porque por eso la estamos leyendo quien dice que se escribiesen en un libro que con cincel de hierro y de plomo parece que fue una profecía acerca de la imprenta sin cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre y ahora exclama él en un grito yo sé que mi redentor vive un hombre angustiado por la lepara por la terrible marca de la sarna no sé que enfermedad terrible la más grande yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo parece que Job en ese momento fue usado como profeta para revelar que Cristo como redentor moriría en la cruz pero que sería levantado de la tumba Jesús resucitaría y como Pablo dice el aquí y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a mi Dios el cual veré por mi mismo y mis ojos lo verán y no otro gloria a Dios Job creía en la resurrección mucho más allá todavía que Jesús viniese a nacer en el pesebre ya lo veía venir en su segunda venida alabado sea el nombre del Señor y yo quiero decirte hoy en este momento que estamos escuchando este mensaje yo te invito a que como Job que posiblemente estás pasando tus pruebas estás pasando tus angustias únete a Job al decir yo sé que mi redentor vive no, no está muerto no lo ha contenido para siempre la tumba de José de Arimatea porque lo más grande de la vida que en un mundo donde la arqueología científica se ha encargado de encontrar los huesos hasta de Tutankamón y cuantos más por allí todavía no se han encontrado un huesesillo del cuerpo de Cristo jamás porque cuando Cristo resucitó de entre los muertos y más tarde ascendió al cielo se llevó todos sus huesos con él mira que le dijo aquel palpa y vean mis manos que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo por eso yo creo en la resurrección de la carne el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo que viviremos por toda la eternidad un cuerpo a prueba de eternidad gloria de eso una garantía perpetua esa si es garantía de por vida pero de por vida eterna alabado sea el nombre de nuestro Dios también la Biblia nos enseña que la venida de Cristo es en misión de destrucción de ello hablábamos hace un momentito pero vale la pena que profundicemos un poco más el apóstol San Pedro y tú recuerdas bien ese texto en su primera digo mejor su segunda carta la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y leemos desde el versículo 9 y el 10 segunda de Pedro 3, 9 y 10 el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca y eso es claro tenerlo Jesús viene a destruir pero no viene a destruir al pecador a menos que este se aferre al pecado ¿me hago claro? no es que el Señor va a destruir al pecador el viene a destruir al pecado pero los que se aferren al pecado no habrá otra alternativa pero dice no quiere que perezcan sino que procedan al que? al arrepentimiento pero como diciendo pero no no perdamos esta verdad el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran destruendo no, no es nada silencioso ni secreto con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas ahora nosotros nos vamos al último libro del antiguo testamento y nos vamos a sorprender como Malaquías nos presenta en los últimos textos casi de ese de ese maravilloso compendio del antiguo testamento capítulo 4 de Malaquías versículo 1 y dice allí porque aquí viene el día ardiente como un horno notan ustedes que si hay señales y profecías de la venida de Cristo en el antiguo testamento día ardiente como horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama el versículo 2 más tarde habla de como los que si cumplen con el Señor ah dice allí saltarán como becerros de la manada en alegría y en gozo esto es algo maravilloso hay un texto en los salmos en el capítulo 50 versículos del 3 al 5 que nos habla sobre esta verdad allá lejos cuando el salmista Asaf lo muestra dice allí salmo 53 al 5 vendrá nuestro Dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará pero noten esta parte del versículo 4 convocará los cielos arriba y la tierra para juzgar a su pueblo y ahora dice el versículo 5 porque parece como que el Señor va a juzgar de tal manera que viene a destruir no mis amigos el Señor viene a otra cosa más grande que esa viene a juntar a su pueblo es decir que si tú y yo somos fieles a Jesús no tenemos nada que temer al futuro vamos a ser guardados en el pabellón del Señor mira el versículo 5 juntadme mis santos juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio aquellos que se sacrificaron el Señor dice vengan y el dice juntadme ahora viene la pregunta a quien el Señor le pide que junten sus santos bueno tenemos que irnos a Marcos claro en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13 San Marcos capítulo 13 versículos 26 y 27 noten este detalle que conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento entonces verán con sus propios ojos alguien dijo por allá no la venida del Señor es algo espiritual solo que con el ojo de la fe pero dice la Biblia que aún hasta los impíos que no tienen fe van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos que viene con las nubes de los cielos con gran poder y gloria y entonces enviará quien va a enviar el Señor va a enviar a sus ángeles y juntará a sus escogidos los santos los escogidos los que hicieron pacto con sacrificio dice allí de los cuatro vientos de la tierra norte sur este y oeste el Señor los va a reunir de los extremos de la tierra hasta el extremo del cielo hermanos que maravilla como ya el profeta lo había dicho antes allá en el salmo 50 y ahora dice acá en marcos lo mismo mis amados realmente desde el génesis hasta malaquías todo el nuevo testamento está lleno de alusiones a la segunda venida de Cristo a esta tierra por segunda vez claro está por primera vez y ese no es mi tema así que no profundicemos todas las profecías mesiánicas que tienen que ver con su primera venida son palpables pero admirable que ya la biblia decía que iba a venir por segunda vez aun cuando todavía no había llegado por primera vez a esta tierra es maravilloso quiero solamente irme a unos pocos textos más san mateo capítulo 16 importante capítulo 16 versículo 27 palabra de Jesús porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles entonces pagará a cada uno según fueran sus obras y habla dice que viene con todos sus ángeles dice algún texto además hay un texto en la escritura que se encuentra en ese pequeño libro que está anterior a Apocalipsis me refiero a la epístola de Judas Judas capítulo 1 es el único que tiene versículo 14 y hace alusión a que Enoch séptimo de la generación de Adán Enoch séptimo de Adán y aquí también profetizó Enoch séptimo de Adán diciendo he aquí el Señor con sus santas decenas de millares como es que este hombre en los albores mismos de la historia humana ya estaba haciendo el énfasis a la venida de Cristo con todos sus santos ángeles saben ustedes que circuló en el primer siglo un libro pseudoepigráfico un libro apócrifo que no se creía ni cree que tenga base llamado el libro de Enoch y algunos críticos creen que Judas que se entiende era hermano o digamos quizás medio hermano de Jesús tomó de ese libro apócrifo la frase la verdad mis amigos es que entendemos que tal vez fue todo lo contrario que fue el tal apócrifo el que tomó de lo que dijo Enoch porque yo creo en la revelación profética y tú también crees y creo que el Espíritu Santo no solamente revela sino que el Espíritu Santo es capaz de elegir y sacar lo necesario para mostrar verdades no hay dudas que desde los mismos albores de la historia este hombre llamado Enoch santo hombre de Dios que la Biblia dice que fue llevado vivo al cielo por su integridad como un trofeo delante del trono de Dios él pudo profetizar la segunda venida de Cristo en gloria y majestad en San Mateo 24 versículo 15 Jesús mismo hace alusión a una gran verdad cuando él dice allí San Mateo 24 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda y vuelvo otra vez a tocar un tema con la yema de los dedos que alguien explicará en detalles lo que si quiero decir mis hermanos y amigos es que Cristo mismo nos remite al antiguo testamento para hablar de verdades cardinales que allá en el tiempo pasado por el profeta Daniel más de 500 años antes había estado dando la verdad de lo que habría de venir y cuando te vas a Daniel bueno de ese tema van ustedes a aprender mucho en esta campaña pero solamente quiero hacer alusión al capítulo 2 cuando el profeta reveló al rey pagano caldeo nabuco donosor que un día los reinos de este mundo pasarían para siempre como la cabeza de oro de aquella estatua del capítulo 2 que muchos de ustedes y les invito a los que no lo han hecho buscar en sus biblias capítulo 2 de Daniel en que se revela allí una cabeza de oro o aquella estatua tenía los brazos y los pechos de plata el vientre y los muslos de bronce las piernas de hierro y los pies en una extraña mezcla de hierro y decimos barro cocido según una traducción me gusta más la versión que dice tiesto de barro porque la palabra aramea tin lo que quiere decir es como si hubiésemos tomado tejas o ladrillos y lo hubiésemos desbaratado hermanos esa estatua gigantesca estaba parada sobre un montón tan inestable de basura como esa así es la historia humana hermano así es la soberbia de los hombres que creen que son poderosos y la base es una basura pero en los días de esos reyes Dios le reveló a este rey pagano que una piedra que fue cortada no con mano humana golpeó esa estatua la derribó por completo y aunque hay alusiones a la primera venida de Cristo y eso no lo pasó por alto la verdad cardinal de esa profecía es que esa piedra llenó toda la tierra y más tarde dice Daniel el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido o más de 500 años antes de que Jesús viniera ya se estaba revelando la gloriosa verdad que el reino de los cielos se establecerá con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús mis amigos yo creo que Jesús vendrá otra vez tengo muchas evidencias y yo te pregunto lo crees también conmigo allá donde te encuentras lo crees también la venida de Cristo es más que una doctrina yo quiero hablarte Franco la venida de Cristo es más que una doctrina la venida de Jesucristo por segunda vez es una urgente necesidad en mis oraciones yo le digo al Señor Señor envía a tu hijo pronto ya hermanos pienso que aún los fieles de Dios podríamos peligrar si Jesús demorara más tiempo venga a tu reino Señor venga a tu reino hermanos cuando tú llegas y sintonizas la televisión y tú ves cuadros horribles no de asuntos meramente físicos yo más bien me refiero a la parte moral que este mundo está viviendo me hace ver a las claras que esa verdad que Dios tuvo a bien revelarnos desde el antiguo testamento y llegar hasta los mismos confines del nuevo nos revelan a nosotros que es una verdad real y digna digna de prestarle atención Jesús vendrá otra vez de eso estamos seguros estamos sufriendo quizás hemos tenido que afrontar problemas tal vez tengamos que ver la crisis económica que el mundo está viviendo los problemas terribles los problemas terribles con la situación de la inestabilidad del inmigrante aquí o allá es que amigo realmente el mundo no puede ser más nuestro hogar por eso yo digo en cuanto a mí lo importante no es de donde yo he venido sino hacia donde me estoy dirigiendo el apóstol Pablo dice a mí nuestra ciudadanía está en los cielos yo quisiera en esta ocasión hacerte un llamado a tu corazón fíjate no es un llamado más no es un llamado protocolar es el llamado de Dios para este tiempo y allá donde te encuentras tal vez en este momento allí sentado ante tu televisor frente a la pantalla de tu computador este es el momento de venir a Dios porque llegará el día cuando será demasiado tarde y los hombres irán errantes de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán hoy es el día aceptable hoy es el día de la salvación yo quiero yo quiero en esta noche hacerte una invitación te gustaría hoy decir Señor aunque ya llevo años tal vez creyendo en la venida de Jesús o tal vez alguien por primera vez está escuchando en esta en este auditorio o tal vez a través de las cámaras llegue alguien que no había creído esta verdad yo te invito a que hoy te entregues a Jesucristo que vengas a él antes de que sea tarde y yo quisiera invitarte a retornar a Dios no, no es solamente en una forma espasmódica responder a un llamado solamente por decir lo que se ha dicho me ha impresionado no yo quiero llamarte a que tu vida de ahora en adelante sea entregada a tu salvador Jesucristo van a venir cosas duras sobre este mundo pero solamente aquellos que se entregan a él podrán ser salvos yo quisiera invitarte tal vez quieran venir algunos al frente hay alguien que quisiera venir para orar juntos vamos a hacer un altar ante Dios vengan al frente vengan al frente allá donde te encuentras quizás puedes ponerte en pie o tal vez puedas llegar al Señor como tu corazón te lo indique pero hoy es el día grande de venir a Dios gloria al Señor Jesús quiero invitarte a orar en este momento tal vez en el instante en que estamos orando haya alguna necesidad interna de tu alma tal vez has notado que tu fe se ha perdido tal vez allá donde te encuentras piensas que Dios te ha dado la espalda pero yo quiero invitarte a que hoy ahora mismo aquí nos pongamos en las manos de nuestro Dios quiero orar por ti oremos todos yo voy a orar por ti pero oraré por mí también que nuestra fe no falte querido Padre celestial gracias te damos por Jesucristo nuestro glorioso Salvador gracias porque un día vino y nació en Belén pero también te damos gracias porque pronto vendrá ya no como un indefenso niño sino como rey de reyes y señor de señores señor lo que está pasando en este mundo nos hace ver que ya él está al doblar la esquina de este mundo nosotros queremos estar preparados señor para ese día queremos estar listos para su venida señor en este momento hay alguien ya sea en este auditorio o allá a lo lejos donde esta señal está llegando que piensa que ha perdido toda la esperanza señor yo quiero rogarte que le devuelvas la fe a esa persona y que la paz de Jesús llegue a inundar su corazón que pronto podamos encontrarnos con nuestros queridos amados miembros de nuestra familia que hoy descansan en el sueño de la muerte señor sabemos que muy pronto así como Jesús resucitó de entre los muertos hay garantía que el que murió en esa fe y en esa esperanza será levantado a la final trompeta oh señor llena nuestro corazón si hay un enlutado una persona necesitada en este momento de que tú le sostengas te pido en el nombre glorioso de Jesucristo que la paz del cielo llene su corazón en esta noche por eso señor ahora mismo ahora mismo en este instante ponemos todas nuestras cargas en las manos de Jesucristo señor aquí hay alguien en este momento alguien nos está viendo a través de la pantalla que ha pensado que ya perdió toda esperanza señor llena el corazón de esa persona con la bien aventurada y gloriosa esperanza de la venida de Jesús oh Dios que al terminar de disfrutar de este mensaje de tu palabra por la gracia del Espíritu Santo los que estamos participando de este momento salgamos llenos del poder de lo alto porque todo esto señor te lo pedimos no en méritos humanos sino en el glorioso y santo nombre de nuestro señor y salvador Jesús amén que Dios les bendiga mis queridos que la paz de Cristo esté con todos ustedes manténganse en el camino yo quiero pedirles que busquen ustedes ayuda de alguien que pueda abrir la escritura con ustedes tal vez por primera vez está usted escuchando estos temas yo te te sugiero que busques la Biblia y te comuniques a través de 3ABN a través de los números telefónicos o del website de este maravilloso canal de televisión y seguramente van a encontrar la forma de ayudarte que Dios te bendiga y la paz de Cristo esté con todos ustedes amén amén un saludo me me no me a Gracias por ver el video.